Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Una feliz mañana desde la capital de Colombia, Bogotá. Les cuento amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia que cerca al Capitolio Nacional donde queda el estudio de Voces del Senado está el sector de San Victorino, donde se encuentra mercancía al mayor y al de tal variedad de productos a precios bajos. En esta época está llena de padres de familia quienes buscan los útiles escolares de sus hijos y nos recuerda que el inicio de labores en los diferentes centros educativos del país empezó. Soy Luz Elena Salgado Muñoz y hoy junto a mi colega Marín Zapardo les contaremos cuál es la actividad que los senadores realizan durante el receso legislativo, cuáles serán los objetivos prioritarios para los departamentos que esperan que sean incluidos en el plan de desarrollo. Carta de navegación del gobierno de Iván Duque. Con los buenos días Luz Elena, mi saludo para los colombianos que habitan en la bella región del Caribe, desde La Guajira hasta el departamento de Córdoba y todos aquellos que nos siguen en las diferentes redes sociales, en Facebook y Youtube como Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senadogodgod utilizando el numeral Voces del Senado. Le cuento a Luz Elena y oyentes que el Ministerio de Justicia presentó el plan de gobierno para la transformación y humanización de las cárceles en Colombia 2019-2022, una solución a los problemas en este sistema carcelario, que por cierto varios senadores de la Comisión Primera de Senado venían haciendo seguimiento. Al respecto se pronunció el senador Carlos Guevara del partido político Mira. Supremamente importante el nivel de hacinamiento en las cárceles, en algunas supera el 100%, hay inclusive el estado de cosas de inconstitucionalidad, ya lo decretó en su momento el órgano respectivo, señalando la necesidad no solamente de trabajar en materia de derechos humanos, sin las condiciones de infraestructura que requiere el sistema carcelario en el país. Infortunadamente no se pudo tramitar la reforma a la justicia que ayudaría a descongestionar hoy los procesos, que en muchos casos llevarían no solamente a la impunidad, sino que también hay varias personas que están en su proceso de judicialización, que están atendiendo un llamado a la justicia, pero que no tienen una condena oportuna, una justicia oportuna y eficaz. Ese plan tiene que ir acompañado de más cárceles, de evitar la reincidencia y mandar un mensaje contundente de justicia en el país que pareciera ser en algunos delitos, que no es así, el nivel de impunidad, por ejemplo, de los delitos de violencia intrafamiliar supera el 98%. Es una víctima, pues ven, es más bien un desincentivo en poder denunciar a su agresor, porque vas a ver que se ha demorado cuatro o cinco años para conocer un fallo o conocer una condena. Yo creo que hay que atraer muchísimo, avanzar también herramientas para que la Fiscalía pueda tener todo el aparato de acompañamiento de las víctimas, mejorar los procedimientos, las audiencias y permitir que el ciudadano a pie vea que el delito de hurto callejero, del abuso sexual, pues tienen una pena ejemplarizante. Racionalización del ingreso al sistema penitenciario y carcelario, infraestructura carcelaria, vida en reclusión y resocialización son los cuatro frentes con los que cuenta este plan de transformación y con los cuales se busca mejorar las condiciones de vida y resocialización de los internos. Así lo expresó Matilde Mendieta Galindo, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPED. La ministra, el presidente y con el equipo de USPED y de la USPED hemos diseñado un plan de transformación y organización del sistema penitenciario y carcelario que nos va a permitir comer al día frente a toda la problemática que tiene este sistema. Entonces hay varios frentes de trabajo más notorios de infraestructura, pero también hay frentes de trabajo mejorando la calidad de la alimentación, revisando la contratación que hay, revisando el esquema de prestación de salud, que valga la pena decirlo. Ha mejorado muchísimo desde que fue asumido por el decreto que dio un día para la solución después de la liquidación de Capricón y la idea es tener mucho énfasis en la resocialización de las personas privadas de la libertad para poder hacer mejores ciudadanos. Es en última instancia la filosofía de todo esto, la filosofía de poner en prisión a una persona es resocializar y hacer un mejor ciudadano. Con esta noticia le damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tobar, primer vicepresidente Eduardo Pulgar, segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa, el secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carragín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que el Gobierno Nacional citó a sesiones extraordinarias a partir del 5 de febrero hasta el 15 de marzo. Este trabajo se une con las sesiones ordinarias que van desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio. ¿Qué dice el artículo primero del decreto 077 del 2019, Marisa? Este indica, Luz Helena, que el Congreso se ocupará del trámite del proyecto de ley por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Esta es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en todo el territorio colombiano. Amables oyentes, al inicio del programa les comentamos que hoy les contaríamos qué actividades desarrollan los senadores durante el receso legislativo. Muchos de ellos no descansan porque prepararon varios objetivos que buscan ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Voces del Senado Senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador, integrante de la Comisión Primera. Senadora, en estos días del receso legislativo, ¿a qué está dedicada? Bueno, ya hicimos un breve receso de Navidad, de nuevo, los primeros días del año, por supuesto, compartiendo con la familia, mi mamá, mis hijos, mis nietos, y ya reintegrandonos a nuestras actividades normales. Acompañamos al presidente de la República, Frenzo Tolima, al taller construyendo región. Hemos hecho gestión, estamos aquí en la ciudad de Neiva también haciendo trabajo con la comunidad y activa, como siempre, trabajando y respondiendo por la comunidad. ¿Qué esperan los huilenses de la senadora Esperanza Andrade para este segundo periodo legislativo? ¿Cuál va a ser el proyecto que va a presentar al iniciar las sesiones ordinarias del Congreso de la República? Bueno, desde la Comisión Primera tenemos mucho trabajo. Vamos a trabajar sobre el código de infancia y adolescencia, en la cual somos ponentes. Tenemos, igualmente, presentamos un proyecto de ley terminando el año para descongestionar la justicia en el tema de pacto actual para los procesos ejecutivos. Hay mucho por hacer, más que presentar proyectos, es decir, ir el trámite de los que se presentaron el año pasado. ¿Qué esperan los huilenses de Esperanza Andrade? Ellos saben, los que me conocen, que son de las personas comprometidas, responsables. Hemos hecho presencia en los 37 municipios, pero además en 15 departamentos. Aquí vamos a estar muy atentos en la marcha que se convocó en Leyva para solidarizarnos con el atentado de Bogotá. Aquí estamos trabajando y diciéndole al presidente de la República que nosotros somos amigos de la institucionalidad, que queremos la seguridad para nuestro país y aquí vamos a seguir trabajando. En este periplo que usted ha hecho en el departamento del Huila, en estos momentos se va a presentar la discusión del plan de desarrollo a nivel nacional. ¿Cuáles van a ser esas inversiones para su departamento? Tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación del plan de desarrollo nacional aquí en el Huila. En el periodo 2018-2022 identificamos, por supuesto, la propuesta de ese plan de desarrollo que trae este nuevo gobierno. Tenemos preocupación de que hay muchos proyectos y muchos recursos que todavía no se financian. Esperamos que estudiemos detenidamente ese plan de desarrollo en febrero y pueden esperar los huilenses que vamos a estar muy atentos a esa inversión social que queremos y que vamos a pedirle al señor presidente haga en este departamento que ha sido tan azotado por la violencia. Necesitamos, es una voz sentida, que las vías pesciarias, tanto en el Huila como en el país, tengan un fondo específico, una destinación específica. El tema agropecuario también nos mueve muchísimo a pedirle al señor presidente que el campesino sea atendido porque realmente no hay una verdadera planificación. Créditos a los agricultores, hay mucho por hacer en muchas áreas. Senadora, muchas gracias por estar ustedes en los micrófonos de Voces del Senado por la Radio Nacional de Colombia. A ti, Luz Helena, y sea el momento para darles a todos un feliz año. Espero que en el 2019 sigamos trabajando como lo han sido ustedes, cercanos a nosotros los congresistas, para estar informando cuál es el trabajo que permanentemente hacemos por Colombia. Muchas gracias, senadora, que tenga usted un buen día. Lo mismo, que tengan todos feliz día. Voces del Senado Y del Huila nos vamos para el norte de Santander con el senador liberal Andrés Cristo, quien también nos cuenta qué actividades desarrolla durante el receso legislativo. Buenos días, senador Andrés Cristo. Bienvenido a Voces del Senado. Muchas gracias a todos los amigos de Voces del Senado. Pero, obviamente, empezando el año con malas noticias, sobre todo en lo que significa todos estos actos terroristas por los que todos hemos sufrido, esto tiene un impacto directo en el norte de Santander. Ustedes saben el tema de la provincia de Catatumbo, comunicándose también con el Saravena. Esto va a tener un golpe colateral fuerte y será un trabajo también importante que tendrá que cumplir toda la bancada parlamentaria del norte de Santander y lo que se requiere a la frontera. Obviamente estamos pendientes de la presentación del proyecto del plan de desarrollo. Y todo va a tener que ver precisamente con condiciones de seguridad, con condiciones migratorias, con fortalecimiento precisamente de las funciones de la Fiscalía, del ICA, en todas estas zonas que están en crisis por cuenta de lo que está aconteciendo con el ELN y con nuestro país hermano de Venezuela, por toda esta crisis política que hay. En cuanto a la parte legislativa, pues estamos pendientes también de lo que viene del proyecto del fondo que se está creando para Cúcuta y Norte de Santander, para obras de infraestructura que pasaría a la Cámara y el desarrollo de la ley de regiones, de las cuales fuimos autores al lado del doctor Eduardo Verano de la Rocha, quien ayudó desde la costa. Nosotros vamos a desarrollarlo a través de los dos santanderes, a través de las regiones administrativas de planeación. Eso es un trabajo que corresponde a la bancada completa de congresistas del departamento, quienes de verdad estén interesados, quienes estén sintiendo obviamente que hay una sobra de impacto que se deba manejar, obviamente ya no solo con gobernadores y alcaldes, sino con un conjunto de dirigencia política que corresponde a una región completa. Entonces las vacaciones han sido realmente cortas por cuenta de todos estos acontecimientos. Senador Andrés Cristo, retomando esta noticia triste que estamos viendo los colombianos, ¿Usted considera que el gobierno nacional debe sentarse con la guerrilla del ELN para retomar los diálogos? Pero es que no hay ningún renacimiento de la violencia ni del terrorismo. La voy a poner, usted que es periodista, a que cierre los ojos y actúe e imagine lo que significa el ejército de liberación nacional. Estamos hablando de municipios, entre otras cosas, que es esta categoría, donde si usted es alcalde seguramente era la dueña de la tienda del pueblo, donde el personero precisamente era su compadre o su comadre, como fueran estas cosas, donde los concejales y la lista la ha armado usted con diputados o congresistas que la ayudaban a elegirse a través de sus partidos políticos. Y a la semana obviamente le llegan estos concejales que son de vereda, al lado del personero, al lado del sector de prevención, a decirle que la necesitan en tal finca a algún grupo de extrema derecha o de extrema izquierda. Esto no ha dejado de ocurrir en el país. Yo lamento de verdad lo que ocurrió con la institución de la policía, que es una de las instituciones que más se había movilizado, que más se había dejado obviamente la crisis institucional que tenía desde hace más de 25 años. Pero esto es algo que no deja de pasar. Hoy a todos nos duele y apretamos el puño con furia porque ocurrió en un centro urbano. Pero esto ocurre todos los días. Eso ocurrió en el Carmen del Norte de Santander cuando se secuestraron el hilo al alcalde. Eso está ocurriendo con cualquier hombre que esté movilizado, que tenga armas y llegue a amenazar o a amedrentar a alguien a estos municipios de sexta categoría. No le estoy hablando solo de Catatumbo. Párese entonces también en zonas de Nariño, en zonas de Putumayo, en zonas del Cauca, donde hay influencias. En algunas zonas de Chocó donde tiene influencias el ELN o cualquier banda criminal que esté activa en estos momentos. Así que obviamente al Estado le corresponde hacer presencia. Al Estado le corresponde no llorar solamente estos actos que a todos nos tienen indignados, sino estar presente y vigente en todas las regiones para ir cerrando todos los espacios que quieren ocupar grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional. Hoy el ELN lo estábamos mirando como el hermano menor de la FARC. Pero resulta que mire que arma desorden, mire que obviamente con cualquier acto, no como este grande que tuviera, pero con cualquier acto mantiene su emergencia y esto no va a generar una tranquilidad ni política ni institucional. Senador Andrés Cristo, usted como liberal desde su partido, ¿consideran que es el momento que tiene el presidente Iván Duque para voltear los ojos y mirar aquellas regiones que ha faltado inversión de parte del Estado? Exactamente. Pienso que es una gran oportunidad del presidente Duque, ya cuando el objeto va a mirar el tema de la cocción, cuando el objeto va a mirar precisamente la capacidad que tenga la dirigencia. Es una buena oportunidad para invertir en todos estos sectores, para fortalecer la institucionalidad en todos estos sectores que nunca, no en el gobierno de Duque, ni en el de Santos, ni en el del doctor Pines, no hace más de 30 años han tenido presencia estatal. Creo que tiene su gran herramienta el doctor Iván Duque. Muchas gracias al Senado Liberal Andrés Cristo por haber estado este rato con nosotros aquí en Voces del Senado, contando todas las inquietudes que le han transmitido los habitantes de la región del Catatumbo. Muchas gracias. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Varios partidos del Congreso enviaron al Papa Francisco una carta donde solicitan su intervención para mediar entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. En momentos críticos por los que atraviesan las conversaciones, la misiva puntualiza que no hay otra salida que el diálogo. Así lo expresó el senador Julián Gallo del partido Fuerza Alternativa Los integrantes de la banca alternativa le enviamos una carta al Papa aprovechando su presencia aquí en Sudamérica llamándolo a que no solamente obre por la paz del país y que se pueda culminar el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, sino también buscando que él pueda interceder ante el Gobierno para que sean retomadas estas negociaciones. Nos parece que decir que no se dialoga porque hay hechos de violencia es un contrasentido porque precisamente esos hechos de violencia son los que hacen que se presente la necesidad del diálogo para que algún día los colombianos podamos todos definir nuestras diferencias por las vías pacíficas y democráticas. De manera que esperamos los buenos oficios de su santidad para que pueda contribuirnos a retomar nuevamente esas conversaciones entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Voces del Senado Unos senadores trabajan en las regiones, otros realizan visitas protocolarias a diferentes países. Es el caso de los senadores Jaime Durán Barrera, Lidio García Turbay, José Luis Pérez y Paola Holguín, quienes se reunieron con miembros de la Cámara Alta del Reino de Marruecos. En Voces del Senado, el senador Jaime Durán Barrera, presidente de la Comisión Segunda, nos cuenta detalles de la visita. Es una reunión muy importante que afianza la amistad entre las dos naciones y que hay que destacar la cordialidad con que nos han atendido. Nosotros en el Congreso de Colombia promovimos una proposición que fue aprobada por las dos cámaras defendiendo la integridad territorial del Reino de Marruecos y nosotros creemos que esa es la decisión más aceptada. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gov call y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, quien hace parte de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Senador, ¿qué se dedica en este receso legislativo con los buenos días para Voces del Senado de la Radio Nacional de Economía? Bueno, muy buenos días a Voces del Senado. Quiero saludar a toda la audiencia. Nos encontramos en la ciudad de Bogotá, atendiendo varias inquietudes y problemáticas de nuestro departamento, en la ciudad de Bogotá, recibiendo a nuestros amigos. Estamos estudiando el plan de desarrollo y además de organizando la agenda legislativa de este año y sobre todo en un debate de control político que vamos a realizar, los proyectos a radicar, entre muchas otras labores. ¿Cuáles son esos proyectos que se van a radicar en estas sesiones ordinarias cuando se inicie en el periodo del mes de marzo? Estamos terminando de trabajar un proyecto de ley que las personas que se encuentran cesantes de trabajo, después de tener un cargo en cualquier lado, pues no se han reportado ni en los que se encuentran cesantes en data crédito, pues porque obviamente es un límite el consumo, la demanda interna y obviamente ha frenado un poco también el crecimiento económico en nuestro país. El senador Ciro Alejandro Ramírez, quien es del Partido Centro Democrático, esta vez tenemos una gran oportunidad para llevar la inversión a los diferentes territorios colombianos como es el plan de desarrollo, la carta de navegación del presidente Iván Duque en estos cuatro años. ¿Cuáles son esos proyectos que usted piensa que se deben tener en cuenta en este plan de desarrollo? El plan de desarrollo, primero que todo, hay que organizar muy bien todo el tema en materia económica, sobre todo lo que se quiere jugar a hacer, porque lo que nosotros queremos es hacer un crecimiento, poderle dar empleo a empresa privada y esa ley del plan, pues también va a ir muy ligada a poder dar las bases del fortalecimiento y la consolidación del programa económico del presidente Duque en materia de empresa, en materia de simplificación de trámites, en materia tributaria y además de eso el proyecto de la equidad dedicado también para las BIPIMAS. ¿Es decir, se impulsará lo de la economía naranja? Correcto. Ustedes saben que es un pilar de él, que además es un sector económico, pero tenemos que mirarlo desde manera general, que hay que profundizar en desarrollar el crecimiento económico, dando todas las estabilidades y tranquilidad en materia de seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera, pero sobre todo las facilidades para que los emprendedores colombianos puedan realizar sus proyectos y poder generar empleo y crecimiento económico, que es lo que más necesitamos. Muchas gracias al senador Silvio Alejandro Ramírez, del Centro Democrático, integrante de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Que tenga usted muy buenos días y un saludo desde Voces del Senado a toda la audiencia. Un saludo a Voces del Senado, muchas gracias por la invitación y un feliz día a todos los señores. Senador Luis Iván Marulanda, del Partido Verde. Senador, en este receso legislativo, ¿a qué está dedicado? Estamos trabajando en las distintas frentes. Uno, en la organización de nuestros equipos para las elecciones del mes de octubre, elecciones de alcaldes y gobernadores en todo el país. Esa es una carrera muy dispendiosa, la selección de candidatos, tanto alcaldías, como gobernaciones, consejos, o empleas. Y eso, por supuesto, es algo que exige la presencia en muchos lugares, viajar por el país y se revivir, poniendo a andar ese proceso, que es un proceso muy importante para la democracia y para el país. Y estamos trabajando también en algunos proyectos y ponencias que tenemos ahí para la legislatura superior. ¿Qué criterios tiene el Partido Verde para la escogencia de esos candidatos a las corporaciones públicas? Las elecciones territoriales son elecciones, como su nombre lo explica, territoriales. Es decir, tienen que ver con las realidades de cada lugar, de cada municipio, de cada departamento. Y esas realidades, quienes las conocen, quienes las viven, quienes tienen una idea clara de cómo construir desde esas realidades una mejor sociedad, progreso para la gente y para el territorio, pues son los propios compañeros de los municipios y de los departamentos. Luego, el proceso de selección, las estrategias políticas, las tácticas políticas en el tema de las elecciones territoriales, pues está en manos de las organizaciones locales, del partido, Partido Alianza Verde, en el caso nuestro. Y nosotros lo que hacemos es acompañarlos, aconsejarlos, ayudarles a resolver dificultades y a organizar, ayudarles a organizar sus campañas y apoyarlos pues a sus candidatos, a sus listas para tener éxito en las elecciones. Es el papel nuestro. Nuestro papel, entonces, es definitorio y nosotros tenemos en nuestras manos decidir quién es candidato y cada lugar son los propios compañeros en los territorios los que deciden esas materias y se hacen con elecciones y con quiénes. Son elecciones para cuerpos administrativos, donde se define, puede mejor prestar servicios públicos, con el equipamiento de los territorios, las escuelas, los colegios, los acueductos, los alcantarillados, las calles, en las carreteras terciarias, en los campos de deporte, en fin. Son elecciones muy propias del vecindario, digamoslo así. Entonces, tiene que ver impulsar personas que tengan capacidad de gestión administrativa para sacar adelante la solución a las necesidades de cada localidad. Senador, ¿qué paquete de proyectos está listando la bancada del Partido Verde para presentar en este segundo periodo legislativo al inicio de las sesiones ordinarias en el mes de marzo? A nosotros nos interesa mucho en el Partido Unión Saber de todo el desarrollo legislativo que tiene que ver con el medio ambiente. Por lo mismo, vamos a insistir en los temas que tienen que ver con la tributación de los sectores contaminantes, tributación para la producción de carbón, tributación para la producción de botellas plásticas, tributación para la producción de tabaco, para la producción de alcohol. Son productos y son economías y sectores que producen enorme daño a la salud humana, al medio ambiente y nos interesa mucho ya la regulación estricta y severa, que proteja la vida, que proteja el desarrollo caíz, el desarrollo sostenible, el desarrollo integral. Nos interesa también, por supuesto, los temas sociales que tienen que ver fundamentalmente con los temas de educación, ciencia, tecnología, medio ambiente, deportes, cultura. En esos temas nosotros estamos trabajando y trabajaremos siempre con mucho interés. Y también nos interesan los temas de desarrollo de los acuerdos de paz y de desarrollo de la justicia. Ahora, vamos a tener una participación muy activa en la discusión de la reforma política, que es un tema urgente y necesario en el desarrollo de la democracia colombiana. Senador, todos estos temas que usted nos ha mencionado son de interés de clase colombiana, pero en estos momentos tenemos la discusión del plan de desarrollo. ¿Cuáles son esas obras más importantes que, desde su perspectiva, usted ve que pueden quedar incluidas en esta carta de navegación del presidente Iván Duque durante estos cuatro años? Ya le decía que esa es una de las tareas que tenemos por delante en la discusión del plan de desarrollo. Lo que pasa es que para poder discutir el plan de desarrollo tenemos que conocerlo. Y a estas alturas el gobierno no ha presentado un proyecto definitivo del plan de desarrollo. Nos entregaron unos borradores. Es un libro de mil páginas que tiene de todo. Y que no da una idea clara cuál es el rumbo que el gobierno puede darle al desarrollo del país. Entonces, esa discusión viene alrededor de un proyecto de ley, de un proyecto de plan de desarrollo que presenta el gobierno y que lo ha presentado todavía. Nosotros, por supuesto, estamos interesados en los temas que ya le mencioné, de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad para la vida, de la paz, de la justicia, el desarrollo integral agropecuario, de los sectores agropecuarios, de los sectores casinos, la justicia. Nos interesa profundamente la descentralización. Pero, repito, esos son nuestros principios, son nuestros ideales, nuestras ideas, nuestro proyecto de país. Pero como el gobierno no lo tenemos nosotros, sino que lo tiene el Centro Democrático, ellos son los que proponen un plan de desarrollo y tenemos que esperar a que ellos nos entreguen esa propuesta. Y hacer la discusión sobre los términos que ellos proponen y allí presentar nuestras propias iniciativas. Muchas gracias al senador Luis Iván Marulanda Gómez, del partido La Alianza Verde, por haber estado en los micrófonos de Voces del Senado de la Radio Nacional de Colombia. Un gusto, gracias. Finalizamos la emisión del día de hoy y la invitación a que nos escriban a través del correo electrónico www.vocesdelsenado.gov.com y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden que nos encuentran en Facebook y YouTube como Senado Colombia. Y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senado.gov.com utilizando el numeral Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez, la coordinación y producción de Maril Zapardo y el trabajo periodístico de quien les habla Luz Helena Salgado Muñoz. Un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. ¡Gracias!